y con todo lo que acabamos de ver en qué momento los estudiantes se sienten tranquilos en qué momento los distribuidores de papas pueden circular seguros en las calles en qué momento los usuarios del transporte público pueden llegar a trabajar en calma o ahora hablamos de los transportistas porque ni una semana duró la calma en Tizayuca otra vez hay pero de transportistas desde ayer porque porque los extorsionadores en la zona mataron la sangre fría a uno de sus compañeros choferes se tomó entonces la determinación de que seis secundarias tomaran clases en línea pero qué pasa con los cientos de afectados que circulan por la zona estamos hablando de gente de la ciudad de méxico del estado de méxico de hidalgo que simplemente han tenido que sufrir este problema una y otra vez un auto de viejo modelo circula por las calles de la colonia esmeralda en tecámar en él escaparon cuatro sujetos que participaron en el homicidio del conductor de una unidad del servicio público de la empresa tizayuca abordaron el camión con número económico 170 a la altura de la 30 30 en ecatepec la unidad cruzó la caseta de cobro y metros adelante comenzaron a saltar a los pasajeros los bajaron le rociaron gasolina al vehículo siguieron su marcha con el chofer fue exactamente a la altura del kilómetro 29 de la autopista méxico pachuca donde estos sujetos obligaron al conductor de la unidad a detener su marcha daniel garcía quien conducía el camión bajo metros adelante le dispararon lamentablemente murió los agresores huyeron la zona fue acordonada por elementos de la guardia civil de tecámac y de la guardia nacional el ministerio público de la fiscalía del estado de méxico levantó el cuerpo y también toda evidencia que ayude a dar con los responsables el servicio en la empresa camionera fue suspendido la semana pasada ellos bloquearon la autopista méxico pachuca en hidalgo y estado de méxico por más de nueve horas pedían un alto a las extorsiones luego de la quema de una de sus unidades las autoridades se comprometieron a proporcionarles mayor seguridad daniel de rosas fuerza informativa azteca y vemos estas imágenes y claro que entendemos el transporte público de pronto a ver tú lo decías hace una semana estábamos hablando de no están haciendo nada tan no están haciendo nada que tenemos nosotros que armar un equipo de autodefensa tú dime en qué país de verdad agarran y acaban armando autodefensas porque las autoridades pues están así en su máquina escribió invisible viéndose el ombligo y demás